tú eras jugador de universitario hasta inicios de este año ¿qué pasó? ¿no hubo un acuerdo? ¿tú hablaste con el club para rescindir el contrato? ¿cómo fue esta resolución de contrato con la U? sí, contaba que todavía fue un año más de contrato pero llegamos a un acuerdo que bueno de repente no fue el mejor y el más deseado en todo sentido para mí en lo personal no hubo una intención de continuar con mi persona hablando económicamente y futbolísticamente entonces me tocó tomar decisiones creo yo que me siento muy cómodo en Ayacucho la gente acá me respalda, me quiere y creo que por el bienestar mío y el crecimiento personal y familiar en este caso también tomé la decisión de poder rescindir el contrato sinceramente Carlos después de lo que habías logrado en el 2020 el año pasado siendo campeón desde la fase 2 ¿pensabas que el universitario debía decir Carlos regresa? sinceramente no, claro creo que las aspiraciones de irme a préstamos fueron esas tratar de hacer las cosas de la mejor manera encontrar una continuidad que en este caso no la había tenido en universitario y regresar con eso con aspiraciones a quedarme a sumar a volver a tener protagonismo en universitario pero bueno no se llegaron a las conversaciones no fueron las mejores creo que las intenciones y la la forma de ellos creo que no no estábamos creo en el mismo en la misma línea y bueno toca tomar decisiones como te digo para el crecimiento personal y también por el bienestar de la familia ¿te ha dolido esta situación Carlos? sí, claro soy obviamente soy hincha de universitario y y uno como futbolista profesional siempre quiere aportar al club ¿no? este al margen de de que bueno pueda ir a veces años mejores años peores pero uno siempre trata de de hacer de la mejor forma ¿no?